Música Pero cómo puedo olvidarte si en el aire está tu nombre Pero cómo puedo olvidarte si en el aire está tu nombre Música Después de tiempo hoy vuelvo a verte Estos mis sueños quieren hablarte Aquí mis brazos buscan estrecharte Mi corazón quiere traicionarte Estos mis brazos buscan estrecharte Mi corazón quiere traicionarte Música Para ti yo canto de estos mil versos Para ti que nunca podré olvidarte Para ti yo cuido este doble pecho Para ti yo guardo toda mi esperanza Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Ven! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Víjalo! ¡Ahora! ¡Ahora!